Hola a todos, me gusta leer, me ha pedido que recomienda un par de lecturas para esta época de confinamiento que estamos viviendo y se me ha ocurrido recomendaros un par de obras de dos géneros que a mí me encantan, que son el de la fantasía y el de la ciencia ficción porque pienso que el que tengamos que estar encerrado en casa no quiere decir que no podamos escapar a otros mundos así que voy a empezar recomendando una novela contemporánea que es Neingen de Aranzo Estú Serrano que es una novela de fantasía inventada en un mundo de inspiración nórdica, vikinga, mezclado con la tradición celta es un mundo en el que ha inventado Aranzo Estú muy rico y muy cautivador y creo que tiene esa capacidad de la alta fantasía de atraparnos, de absorbernos, de meternos en su mundo y que podamos evadirnos de nuestra realidad inmediata así que creo que Neingen es una gran emoción para leer en estos momentos y la otra novela que os quería recomendar es un clásico de la ciencia ficción como es Dune de Frank Herbert, sobre todo en esta edición preciosa que publicó Nova hace unos meses y creo que es un gran momento para leer Dune porque ahora mismo Denis Villeneuve está preparando adaptación al cine que se estrenará cuando todo esto haya pasado, esperemos y creo que es un gran momento para aquellos que descubrimos Dune, el planeta Raquis en nuestra juventud, pues que refresquemos la memoria, que volvamos a leerlo antes de ver la adaptación cinematográfica y para aquellos que aún no lo han leído, pues para que descubran esta obra maestra de la ciencia ficción que también tiene esa cualidad que estaba mencionando antes de atroparnos y llevarnos a otro mundo de manera casi literal espero que mis dos recomendaciones os hayan interesado y sobre todo que os ayuden a pasar mejor esta época tan dura que estamos viviendo mucha salud, mucho ánimo y un saludo a todos